En Entre Ríos somos artesanos de hace muchísimo tiempo, muchísimos años que se originó que una familia de apellido Jaffer comenzó con este oficio y lo difundió, lo sembró en Federal y es por eso que somos la capital de la cuchillería artesanal y que tantos productos hechos ahí en el norte entrerriano son vistos y distribuidos y vendidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. A raíz de la producción de cuchillos también se generaron la producción de mates, de termos, de portatermos, de tablas, de diversos objetos artesanales y que son elaborados y vendidos para que todos los consumamos. La verdad que hacía falta esta fiesta y la gente del Club Social y Deportivo Talleres de la Ciudad Federal tuvo esta idea, hoy nos acompaña Lolo Santini para todos los amigos, quienes tuvieron la idea de poder crear esta fiesta y es la cuarta que se realiza ahora este sábado y domingo, 17 y 18 en Federal Entre Ríos. Los detalles se los va a dar Lolo, pero para nosotros es muy importante porque hay miles de familias que viven en forma directa o indirecta de la fabricación de los cuchillos. Somos unos agradecidos de poder difundir esta fiesta, de poder difundir lo que hacemos en el norte entrerriano, que es una fuente muy, pero muy importante de trabajo, que genera, es un motor económico en nuestra localidad, en nuestra región y agradecemos obviamente a Carolina Galear, al Gobernador Gustavo Bordet, que son también los motores de que esta fiesta se haga posible con sus aportes, con su difusión y con el apoyo que nos brindan año tras año en todos los eventos y no es una excepción la fiesta del cuchillero.